En pantalla, a tocar caballero, a cerrar esto con broche de oro, muchas gracias. Oye que mi ritmo viene dando, sabrosura, sentimiento, para que lo baile grande, pa' que tú lo mueves y no que lo invento. Mi ritmo viene aquí abajo, mi ritmo viene de un banco, mi ritmo viene sin madera, ready a la batalla. Oye que se acabó la guapería, se acabó la choricera, y si tú te portas mal, se fue pa' la balacera. ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Qué rico está el taller, muchacha! ¡Ay! ¡Qué rico estoy yo! ¡Suscríbete al canal!